¿Descansaste? Sí, mucho. ¿Ya vamos a llegar? Sí, sí, ya casi llegamos. ¿Quieres que maneje yo un rato? ¿Te ves cansado? No, no te preocupes. Estoy bien. ¿En qué tanto piensas? Es que me estaba acordando cuando cantaste esa canción en la Feria del Pueblo. Ay, no. No, qué pena. No te acuerdas de ese oso borrano de tu memoria. No, ¿cómo crees? Al contrario, no me puedo olvidar de cómo me mirabas esa noche. Mientras cantabas lo que decía la canción, me llegó bien adentro. Y... y te confieso una cosa. Esa noche yo sentí que cantabas para mí. Y aquí vamos de nuevo, nos quedamos con la mirada. ¿Qué tienes? No, nada, nada. Es que... Ya vamos a llegar y todo vuelve a la normalidad. Y usted, digo... Tú, vas para la casa grande y yo en mi casita. Puedes ser la novia del patrón y yo el empleado. Yo no soy la novia del patrón. O sea, sí soy, pero eso no es lo que me define. ¿Sí me entiendes? Además, tú tampoco eres un empleado. Para mí eres... Más que eso. ¿De verdad? Mucho más. Y... No lo digo por las veces que me ha salvado de la vida. Por todo lo que te preocupas por mí. Lo digo también porque... Entre nosotros dos... Hay... Una conexión muy especial. Aunque no sientas lo mismo. Pero ya somos amigos. Sí. Sí, amigos. Es que no sé si amigo sea la palabra. Pero no encuentro otra. Lo que yo quiero decir es que... Tenerte cerca me hace bien. Eso. Bueno, pues... Al menos ya te quedó claro que jamás le he puesto los pernos a Sandy. Y... Que no soy un mujeriego, ¿verdad? Yo no sé por qué ella piensa eso. Que Sandy es muy celosa. Ella cree que todas las mujeres del Rosario quieren andar conmigo. No, pues... Está loca. No tanto. No me mires con esa cara de... Ay, yo no, güey. ¿Tú no? Pues, cara, yo no entiendo. Mateo. ¿Qué? Yo vi cómo te miraban todas las chicas en la fiesta del pueblo. Que me lo vas a negar. Sí. Pero a la única chica que yo vi cómo me miraban... Fue a ti. Yo no quiero ofenderla, ni pretendo arriesgarla. Pero lo que siento superan mis ganas de tomarla entre mis brazos. De quererlo todo con una mirada.